Ok, vamos a resolver el problema 20 de la tarea 11. El circuito lo tienen ahí y el switch se abre en t igual a 0. Entonces estaba cerrado, hacía contacto. Ok, cuando estaba, voy a hacer una nueva capa, cuando el circuito, cuando el switch estaba así, el capacitor estaba como un circuito abierto, aquí había 4 volts, de este lado no había corriente y por lo tanto aquí también había 4 volts. Ok, por lo tanto... Por lo tanto... Y antes de seguir con más... En este circuito me piden... que encuentre que el voltaje en el capacitor V... K1 más K2 e a la menos 3 entre tau, que es voltaje en el capacitor o V, es lo mismo. Bueno, en 0 menos, que es lo que hice ahorita en rosa y azul, me doy cuenta que el voltaje en el capacitor en 0 menos es 4 volts. ¿Sale? Bien. Bueno. ¿Qué pasa cuando el switch, como bien dice ahí, en 0 más... En 0 más... Se abre. Bueno, sé que el voltaje en el capacitor debe ser igual... No, no puede cambiar de golpe, entonces sigue siendo 4 volts. ¿Sale? Entonces, el voltaje sigue siendo 4 volts. ¿Ok? Entonces, pues... Ya, nada más. En el paso 4... Perdón. En el paso 4... Tengo que ver las cosas en infinito. Entonces... Eh... Hagamos el dibujo. ¿Sale? Voy a borrar aquí... Lo que hice con colorcitos. Y lo que ahora pasa... Es que... Esta de aquí... Esta fuente... Ya no está. Digo, así lo voy a dejar como medio borrada. ¿Ok? El circuito ya no tiene energía... Y la energía que estaba en el capacitor... Ya se disipó porque ya pasó mucho tiempo. Por lo tanto... El voltaje en el capacitor... Es 0. ¿Ok? Bueno. En 5... Tengo que encontrar la resistencia de Thevenin. En las terminales... De mi capacitor... Aquí tengo que encontrar... RTH. Y bueno, pues eso es... 100 más 200 más 150. Es decir, 450 ohms. Tau es RTHC. O sea, hace 450 por los 2 nanofaradios que me habían dado. 900 nano. Paso 6. K1 es igual a 0. Esto. K2 es igual a esto menos esto. Es decir, 4 menos 0, 4. Y la respuesta es... BC de T es igual a 0 más 4E a la menos T entre 900 nano volts. Nano espacio volts, ¿eh? Ah, claro. Y la pregunta 20 dice que determine la constante de tiempo, ¿no? Ok. La constante de tiempo... Aquí la tiene usted. Gracias. Son nanosegundos, ¿verdad? Y calcula el voltaje cuando T valga tau. Sustituyo T igual a 900 nanosegundos. Es decir, 4E a la 1. 4 por E y pues ya me da lo que me da y me da lo que está en la respuesta de ahí de la tarea. Luego, cuando T valga 2 tau, se hace E a la 2. Y cuando T valga 5 tau, se hace E a la... Bueno, E a la menos 1, E a la menos 2 y E a la menos 5 más bien. Tau, 2 tau, 5 tau. Entonces, les va a dar, repito, E a la menos 1, E a la menos 2, E a la menos 5. Y ya les va a dar los 5 valores. Entonces, digo, los 6 valores y se acabó. Es todo. Gracias.